Jorge trata de persuadir a Nicola de que tanto Barbie como él no le dieron puntos, no lo traicionaron a comparación de los que decían ser sus amigos, lo traicionaron. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver este video y ustedes acá abajito a comentar. Y es que Nicola pues ya estaba esperando ese momento de que él iba a ser uno de los primeros que iba a salir nominado del Team Infierno, pero pues a pesar de que él ya lo sabía, le dolió en su corazón. Y es que recordemos de que ahora el público no se queda callado y mandan mensajes subliminales a la casa. Y esto es lo que nos cuenta Nicola, que primero fueron a gritar Nicola, Nicola, Wendy y luego Nicola Apio. Y ahí es donde Jorge también le dijo Nicola, Wendy y Apio. ¿Pero qué pasa con ellos? Oigan, primero nos dijeron Nicola y Wendy. Y luego dijeron antes también. Y luego nosotros hablamos y nos faltaba. Y ahí se dieron cuenta de que faltaba alguien y era Apio. Y le dijeron Apio. Y yo sabía. Yo sabía que él iba. Bueno, ahí dice Nicola que sabía que él iba, que quizás Wendy también iba y Apio también. Porque muchos especulaban de que Sergio y Poncho iban a nominar a Wendy. Yo creo que también Nicola pensó de plano, ellos ya nominaron a Wendy. Yo no le voy a dar puntos. Sin saber que Wendy sí le iba a dar un punto. Pero pues un punto ya no afectaba en absolutamente nada. Porque Nicola ya estaba nominado. Otra cosa hubiera sido si Wendy le daba ese punto. Y que por ese punto él se hubiera ido a nominación. Pero no. Ya Nicola pues un punto ya no le afectaba. Él ya estaba nominado con mayoría de votos. Siempre supe que iban a ser de los primeros. Sí, Nicola lo tenía claro. Y también el público tenía claro que los más débiles del cuarto infierno eran Nicola y Apio. Pero también siempre supe. A ver, ¿qué supiste Nicola? Déjanos saber tu sentido. Que tengo otras maneras. También supo que tiene otras maneras. Ok, aquí estamos hablando de que también sabe de que tiene otras estrategias para poder seguir en la competencia. A lo que Jorge ni lento ni perezoso vean lo que le dice. Hay otra manera, pero vean lo que dice Jorge. La Barbie y yo teníamos claro que no te íbamos a dar. La Barbie y yo teníamos claro que no te íbamos a dar como diciéndole nosotros no te traicionamos. Así que tu equipo sí te traicionó. Los que creías que eran tus compañeros, tus amigos y tus cómplices. Sí te traicionaron como insinuándole de vente para el cielo. Así como la semana pasada. Así como la semana pasada tampoco te dimos Nicola. Entonces se imagina pues ya Jorge pues ahí también está formulando su estrategia de Si ellos te nominaron, no confíes en ellos porque te van a seguir nominando. Mejor vente con nosotros y forma una estrategia de alianza con el cuarto cielo. Que es Barbie y Jorge. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Porque ahorita ya estamos en un punto en el que ya... Ay, gracias. Déjame saber qué opinan ustedes en los comentarios porque esto ya está llegando a la recta final. Recuerda que si no tienes donde ver el 24-7 o si ya compraste Bix Premium pero te aburres de no poder comentar con nadie más el en vivo. Pues visita mi Facebook Guse 22 Oficial y ahí encontrarás el enlace de nuestro Teleran con más de 12 mil personas que estarían gustosas de compartir contigo el 24-7. También te recuerdo que en Facebook tenemos una encuesta, puedes ir a votar por tu favorito y aquí también en YouTube en nuestra sección de comunidad encontrarás una encuesta para que tú también votes y veas por quién está votando el público como su favorito para que no se vaya de la casa. Por ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.